Bueno señores, pues lo que indico en el título, bienvenidos al vídeo. Vamos a ver dos tipos de tintas que nos permiten ahorrar bastante a la hora de imprimir. Bien, pues la primera sería la Courier Now. Vamos a señalar el texto y enseguida lo pongo. Bueno, pues como pueden observar, aparte de ser bastante delgadita, que por eso ahorra, se lee bastante bien. La siguiente sería la Garamond, otra letra bastante delgada, con un estilo antiguo y profesional. Estas serían mis dos preferidas a la hora de ahorrar tinta cuando imprimimos. En realidad, las dos quedan bastante profesionales y se leen bastante bien, a pesar de ser delgadita. Nada más, muchísimas gracias por la visita, un saludo y buen día.